Bueno, aquí estoy en este momento en San José, California, en el año 88, en donde llegué, en los primeros pasos en Estados Unidos. En esa oportunidad me llegó Rato García y estoy esparriando para un combate. ¿Cómo se da tu llegada a Estados Unidos? ¿Cómo es la invitación? ¿Cómo surge el nexo? Bueno, yo fui con la iniciativa de ir a los Juegos Olímpicos de Corea-Seúl, pero al final se concretó y en el 88 me hice profesional. Acá en esta ocasión estoy peleando en Reno, Nevada, en un combate realizado por Top Rank. En esta ocasión fui a semifondo en la pelea de Héctor Macho Camacho con Bob Bon Mancini. Ahí combatí con John Tustal de Las Vegas, Nevada. Yo estaba invicto en cinco peleas y las cinco ganas por locado. Así que esta era mi sexta pelea y seis por locado. Fue un combate, al comienzo me complicó porque me metí una derecha en donde me quebró justamente las vías nasales, pero después me recuperé y lo enganché con una izquierda y lo tiré al piso. ¿Aquí estamos con...? Aquí estoy con Steve Langler. Un combate polémico, ya que en esta ocasión perdí por locado técnico. Fue un corte que él me llevó con la cabeza, me pasó a llevar la sesga izquierda y el referee paró el combate. Pero fuimos a juicio, fuimos tratando de revertir el resultado, pero no se pudo. Acá estoy en Reno Nevada preparando para el título continental de la América en el año 91. Es bastante frío y 10 bajo cero. Ahí estoy en los casinos en el Valles de Reno Nevada. Ahí estoy peleando con Ismael Negrón el título continental de la América. Estamos peleando, como digo, por USC, en esa ocasión todos los martes allá a Uxell. Con este combate me quedé con 3-1 y quedé clasificado número 8 del mundo, de la AMB. Fue un combate bastante difícil. También me cortaron, un boxeador con bastante experiencia de Puerto Rico y, bueno, logrando un triunfo muy importante para mi carrera. Bueno, estoy ya pasando un poco más al futuro. Estoy combatiendo en Casa Piedras, fue mi primera venida acá a Chile. ¿Eso ya con el título, eso ya estuvieras campeón del mundo? No, todavía no. No, todavía no. Ahí estoy peleando con Richard Green, norteamericano, ganando con locado en el sexto round. Acá estoy con el argentino Santos Ruiz Díaz, él era el número uno de Argentina y lo gané por locado en el tercer round. Le meto justo un gancho al hígado, ahí justamente le metí los ganchos y le corté todas las piernas y lo liqueé. Acá estoy peleando con Jacobo García de México en el Cabo Policán, en ese tiempo era monumental. Lo gané por locado en el tercer round. Acá le meto una derecha limpia, el gancho y después le excursó una derecha limpia. Y después ya lo liquido con un gancho al mentón y ya no se paró. Acá estoy con Marco Antonio Duarte de Brasil, muy buen peleador. Estamos peleando el título latinoamericano de la OMB, en donde gano por el abandono en el sexto round. Él trajando el cuerpo, ya dominando el combate. Al comienzo fue un combate bastante apretado, pero después ya fue un dominio total. Acá estoy peleando en Tucson, Arizona, en el año 2000. 5 de mayo, 5 de mayo del año 2000, me coroné campeón del mundo. Estamos en el round 12, lo metí con un gancho abajo y lo crucé y lo saqué fuera del round 12. Al minuto 50 del round 12. Abraham. Abraham. Así que ahí logré el título del mundo. Un sueño ya concretado. Recordemos que era peso crucero de la Asociación Internacional de Boxeo, frente a Abraham de Tucson, Arizona. Fue esta pelea el 5 de mayo del año 2000. Ahí está mi récord, 37 combates, 30 ganadas, 22 ganas de ellas por nocavo, con 7 derrotas. Bueno, acabamos de ver algunos combates de mi trayectoria, en donde, bueno, más adelante iremos viendo otros combates también que fueron bastante revelantes en mi carrera. Pero quisimos hacer este día especial por haber ganado el título del mundo. Y qué más poderse los mostrar acá en Rinside. ¿Sabes, Carlos? Viéndolo en la distancia del tiempo, ver a un boxeador con mucha agresividad, un boxeador con mucho coraje. Tú tenías un temperamento en el cual ibas a buscar la pelea. No esperabas que te vinieran a dañar. Mi estilo era más que todo era contragolpeador, por eso era trabajar más de todo en la media distancia, en donde yo iba cortando la distancia de los peleadores y tratando de que ellos sacaran su golpe para yo poder conectar los míos. Y aparte que toda mi carrera, bueno, los 15 años que estuve boxeando, parte de mi carrera la hice en Estados Unidos, en donde el estilo siempre es, como le llaman a la americana, entonces siempre estamos nosotros buscando el combate y buscando el triunfo. No, muy bien. Buen punto este de Big Box en nuestra oportunidad. Quiero decirles que nos pueden escribir, pueden participar, pueden expresarnos sus opiniones a través de nuestra página www.rinside.cl. Por ejemplo, el foro está muy interesante, hemos recibido muchas sugerencias. Marcos Caroca, desde Valparaíso, nos entrega saludos, amigos, excelente el programa. También César Torres, Melgarejo, también nos está entregando un gran saludo, entre otros que ya repasaremos junto acá lo más adelante. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.